Es la de ese ganga pegándose al plan de mantenerlo real Haciéndolo hasta el final, paseando por la ciudad Estilo fino con un toque de maldad, de maldad, de maldad Es la de ese ganga pegándose al plan de mantenerlo real Haciéndolo hasta el final, paseando por la ciudad Estilo fino con un toque de maldad, de maldad, de maldad No me paran, yo disparo, este flow es de más caro Saben que yo donde apunto, yo nunca fallo De ese estilo los maltrato, ya Bienvenido a mi barrio, tengo el estilo, suena potente Oye mi homie, este es el hood, quieren pararme, quieren joderme Oye mi brother con todo mi cruz, tengo el estilo, suena potente Oye mi homie, este es el hood, quieren pararme, quieren joderme Oye mi brother con todo mi cruz Es la de ese ganga pegándose al plan de mantenerlo real Haciéndolo hasta el final, paseando por la ciudad Estilo fino con un toque de maldad, de maldad, de maldad Es la de ese ganga pegándose al plan de mantenerlo real Haciéndolo hasta el final, paseando por la ciudad Estilo fino con un toque de maldad, de maldad, de maldad Un toque de maldad y uno de maría, tengo que hacer que me rinda para todo el día Anda more ready, 24 se ven con la clica, póngase bien, ducha Si escucha que chiflan, el barrio es caliente y eso ya lo sabe Aquí los morros le hablan con las claves Si anda enviciado, no se me clave y mejor llévesela suave Es la de ese ganga pegándose al plan de mantenerlo real Haciéndolo hasta el final, paseando por la ciudad Estilo fino con un toque de maldad, de maldad, de maldad Es la de ese ganga pegándose al plan de mantenerlo real Haciéndolo hasta el final, paseando por la ciudad Estilo fino con un toque de maldad, de maldad, de maldad Haciéndolo hasta el final, paseando por la ciudad